Hola, mi nombre es Isaia Barriobel y hoy voy a comparar la importancia de los ocios en los Estados Unidos, en mi comunidad y con Venezuela. Los ocios dan una oportunidad para que los jóvenes expresen sus intereses y para que puedan investigar cuáles cosas quieren aprender o otros intereses que no tienen ahorita. Lo usan para conocer a otras personas y estar con amigos en los dos países. Pero en Venezuela es más importante que los jóvenes usen su tiempo libre para ayudar a sus padres porque la cultura de Venezuela pone más importancia a los valores de la familia, estar con familia y todo eso. Y también es un país más pobre o mucho más pobre que los Estados Unidos, entonces los padres necesitan toda la ayuda que puedes poner. Hay menos tecnología en Venezuela, entonces los niños juegan más deportes y usan su tiempo libre para hacer ejercicio, pero en los Estados Unidos hay más tecnología. Y también es más importante ser exitoso en la escuela que en Venezuela, entonces los jóvenes toman más tiempo para aprender más y para estudiar. Y los jóvenes en los Estados Unidos usan más sus celulares y toman su tiempo libre así. Gracias. 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 Gracias.